¿Quién no recuerda esa melodía? El movimiento que tiene la salsa. Me quiero despedir, señores. Ah, queremos saludar a la gente de la organización cómics de Zapalvito, siempre apoyando al ambiente sonidero para el Coneja, el Negro, el Magic, para el Poch, para el Chucky y el Peluso y toda la gente. Señores, yo ya me voy, pero les dejo un ratito en la exposición algo de lo que tenemos en casita, lo demás no lo trajimos y no quiero traerlo chulo porque cuando estuvimos en la raza se nos perdieron los trofeos. Y está, está de testigo mi igual compadre Fajardo. Así es que esta es una probadita de sonido súper celoso. Nos vemos el viernes cerquitas en la Colosio para que presenten y presencien el nuevo show que traemos para todos ustedes. Gracias. Dejamos en los micrófonos a Tropical Marlén y muy buenas tardes. Cuba, te echa la solida Te echa la solida Más que es dura, te echa la solida Mi movimiento Mi movimiento Mi movimiento Mi movimiento Ok, ok, muy buenas tardes Tengan todos ustedes hoy en esta, en esta gran ocasión la participación de Sonido Tropical Marlén hoy en esta tarde para todos ustedes bienvenidos sean desde la zona sur hoy la presencia indiscutible de su amigo y servidor de ustedes Sonido Sonido Tropical Marlén desde la zona sur Vamos a iniciar con algo de la música sabrosa para todos ustedes algo de la cumbia cumbia sabrosa Vamos a recordar los años de los sonidos cuando se trabajaba con acetato la cumbia sabrosa se baila y se goza Tropical Marlén la ley poderosa Este mundo en que vivimos tiene buena y mala Este mundo en que vivimos tiene buena y mala Vamos a iniciar para todos ustedes hoy en esta noche Tropical Marlén Iniciamos Ahí está Bienvenidos sean en esta tarde ritmo de cumbia Ahí va Ahí va ¡Wepa! ¡Ay! ¡Upa G! ¡Ay! ¡Ay! Este mundo en que vivimos tiene buena y mala En esta tarde Así es la ley poderosa Así es la ley poderosa Este tema Este tema para el señor Señor Pato desde el barrio de Pito ¿Cómo dice? Este tema para mi tío Sonido Ambiental ¿Cómo dice? ¡Ay! La presencia de los hermanos Si lo termina Si lo termina la muerte Si lo termina la muerte Este tema para los cuatro fantásticos de la salsa Si lo termina la muerte Si lo termina la muerte ¡Ándale! ¿Cómo dice? ¡A ti es la ley poderosa! ¡Para Sonido Colombia! ¡Hoy en esta tarde! ¡Cómo dice! ¡Para Sonido Coronado! ¡En esta tarde! ¡Se va la ley poderosa! ¡En vivo y a todo color! ¡San Cristóbal y Catepec! ¡Claro que sí, damas y compañeros!